Hemos implementado un servicio nuevo hacia los afiliados y afiliadas de la obra social en toda la provincia donde están funcionando consultorios de patología respiratoria. El mecanismo es el siguiente, el afiliado va a llamar a un 0810-810-1033, opción 0. Ahí lo va a recepcionar un médico donde va a hacer un triage o una selección de su sintomatología y va a determinar si va a ser necesario que ese afiliado o afiliada se quede en su casa y lo vamos a hacer con un seguimiento vía telefónico en los días posteriores, si va a ser necesario que en base a esa sintomatología la patología no requiere una asistencia hospitalaria solamente en los consultorios que la obra social va a brindar en toda la provincia, ya sea en todas las sedes o en la calle Rondó y Salta para el Gran Mendoza, o si va a ser necesario que sea trasladado vía ambulancia a un centro asistencial de mayor complejidad como pueden ser los hospitales o clínicas. Los horarios de atención de esta central telefónica donde va a llamar el afiliado o afiliada es de lunes a viernes de 8 a 20 y los consultorios para ser atendidos de la patología respiratoria que requieran nuestras sedes o en la calle Rondó y Salta de lunes a viernes de 8 a 18.